I already know my sister Tras confirmarse el regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica con la retransmisión de la telenovela, Destilando Amor, proyecto que protagonizó con Eduardo Yáñez, el actor confesó sin ningún pudor su amor por la actriz. De acuerdo con El Siglo de Torreón, la polémica revelación, la hizo Yáñez durante una entrevista con Adela Micha para su programa, La Saga, el actor no negó los sentimientos que tiene por la todavía primera dama de México y a la pregunta directa sobre si se había enamorado de ella, Eduardo. Revelor, sí claro, quien no se va a enamorar de esa mujer, es un mujerón, es una mujer triunfadora, una gran hija, una gran madre, aunque Micha le cuestionó si había tenido algún romance con ella, el artista se negó a responder, pero afirmó seguir sintiendo un gran cariño por ella. Asimismo, Eduardo Yáñez confía en que Angélica Rivera regresará muy pronto a su trabajo como actriz, pues además tiene muchos deseos de verla en su faceta profesional. Por si esto fuera poco, el actor también dejó entrever que su relación con África Zabala había finalizado, pues a pesar de que nunca confirmaron su romance, contrario a otras ocasiones, ahora el actor dijo sobre el tema del amor, «Estoy muy enamorado, pero no estoy acompañado, no tengo compañera en este momento», renuente a confesar algo sobre su situación sentimental, Eduardo Yáñez reiteró, «No, Nel, porque luego se le sube la mierda». De la misma manera, el actor no aceptó ser violento con la prensa, asegurando que tiene una excelente relación con varios periodistas y que únicamente se molesta con ellos cuando insisten en preguntarle cosas que no quiere hablar.nl. ¡Suscríbete al canal!